Más de 2.000 personas se concentraron en las localidades de Tenezco 1 y 2 para manifestarle su respaldo al candidato del partido Nueva Alianza, la alcaldía del municipio de Tlapesco, Anteo Nochebuena Hernández, así se observó durante la caminata que se realizó en ambas localidades. Ahí el candidato turquesa fue muy claro al argumentar que hoy representa ser la mejor opción para gobernar a Tlapesco, al recordarles la serie de beneficios que se lograron cuando fue alcalde en estas dos localidades, donde los hechos hablan más que las palabras. Aquí se construyeron más de 40 casas en la administración, 40 casas de 40 familias que hoy viven en esas casas dignas, se construyó un drenaje, se rehabilitó el sistema de agua potable, se rehabilitaron y se construyeron en las escuelitas, tanto en el kinder como en la primaria. Ustedes son testigos, pero sobre todo siempre se les extendió la mano, jamás, jamás me negué para un favor. Ustedes iban a la casa y ahí los atendía, iban a la presidencia y ahí los atendía, jamás me negué para poderles atender y extender la mano. Estableció que es una persona conocida y que cumple, por ello los invitó a seguirse sumando al gran proyecto de Nueva Alianza, al recordarles que hoy se compromete a gestionar programas de vivienda y muchos beneficios más y no a regalarles tazas de baño como lo hace un candidato morado. Por eso, repito, los querían llevar con engaños, los querían engañar con una taza de baño, pero no es así señores, saben que el ingeniero Antero representa no una taza de baño, representa beneficios grandes para ustedes y ustedes ya lo vivieron y no estoy diciendo mentiras, ustedes son testigos de todo el avance y de todos los beneficios que tuvimos la oportunidad de aterrizar aquí en Tenezco II. Finalmente, Antero Nochebuena Hernández adelantó que este 18 de octubre logrará ganar el proceso con una votación superior a los 5.000 votos y esto lo comprobó al preguntarle a los representantes de los grupos de vecinos cuántos sufragios le darán por comunidad. A ver amiga Nicolasa, más o menos entre todos los grupos, ¿cuántos me acompañaron el día de hoy? 80. ¿Y cuántos van a votar en Tecacahuacu por tu amigo Antero Nochebuena, el mejor proyecto de Atrapesco, el próximo 18 de octubre? ¿Cuántos van a votar por tu amigo? 150. Parado. ¿Y Soca o él? ¿Cuántos hemos acompañado en Soca o él? ¿Nos hemos acompañado hoy? De a total, de a primera. O 200. ¿Cuántos vamos a dar Soca como hijos que van a votar en el próximo 18 de octubre por este proyecto todavía al alcance? Por favor. ¡Felicidades que nos han votado en el estado! ¡BRAVO! 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 CC por Antarctica Films Argentina